miren aquí pasó este vídeo para que tengan cuidado en los billetes están saliendo falsos se rompen y se fijan aquí se empiezan a trozar se rompen muy fácilmente entonces si los doblan se quiebran tienen relieve o sea ya el relieve ya no va a ser la forma de corroborar que sean auténticos hay que doblar el billete porque se truenan se quiebra si vieron entonces compártanlo con la gente que conozcan para que no les vayan a sorprender se parecen auténticos pero son falsísimos ya vieron cómo se tronó este ahí está